No tienen gas en las escuelas, no tienen libros porque han dejado de darle los libros, los pibes van con hambre a las escuelas. Esos datos son consistentes, que no hay netbooks que no les dan libros, te pregunto con... Sí, sí, el gobierno nacional tenía... Había mucho menos escuelas... Desaparecieron programas. El gobierno nacional distribuía las netbooks y distribuía libros de texto en las escuelas. No hay libros de texto hoy. No, no, no se reparten más, no hay más partidas presupuestarias nacionales para muchas cosas en materia educativa, entre ellas dos muy importantes, que eran esas dos, las netbooks y los libros. ¿No hay netbooks y libros? Sí, conectar igualdad a la gente. No, no, no hay. Por supuesto que hay, sí que lo hay, sí que lo hay. No, Lipovetsky. Sí que lo hay, ¿cómo que no? No, no se las quedó a mi hijo, a la escuela pública, a la provincia no. No, no hay. Bueno, hay escuelas... A ver, acá, acá. Hay muchas escuelas que lo han recibido, además, hay escuelas que tienen internet que antes no tenían. Las mayores escuelas no tenían internet y hoy las escuelas tienen internet, por supuesto que... No, no tienen internet. El gobierno nacional redujo un 46% las partidas en materia de infraestructura. No quiero arrojar números porque si no, la verdad que aburrimos a la gente. No, 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 pero no arrojemos. Pero la realidad es que el gobierno nacional redujo 46% las partidas en materia de infraestructura edilicia de educación. Y escúchame, en las escuelas las maestras nos dicen que los pies comparten la mandarina. Digo, porque parece, si no, que nos empezamos a tirar números por la cabeza. Comparten la ración de mandarina en las escuelas porque las viandas no dan abasto. Gracias a Dios tenemos la asignación universal. Hemos comentado muchísimo, por supuesto, el valor de las viandas. Eso es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Comparten las viandas. Un mito gigante con ustedes. Sí, parece que sí. Bueno, igual, hoy por hoy, nuestra organización es una de las tantas organizaciones opositoras que hoy está denunciando las consecuencias de este modelo económico. Y hoy estamos integrando un frente electoral que es mucho más grande que la cámpora, que es el frente electoral de todos, que tiene la confluencia de muchos sectores. Entonces, si es cierto que esto que vos decís del mito, yo creo que sí, fuimos muchas veces fustigados o muchas veces criticados y demás. Y me parece que tiene que ver muchas veces con nuestro rol opositor. Nosotros hoy somos la cámpora, pero también otras organizaciones somos los que estamos denunciando las consecuencias de este modelo de ajuste. Ahora te voy a preguntar por el episodio particular de Cristina Inovaresio. La cámpora es tan poderosa como dice el gobierno y decimos a veces los periodistas, ¿es menos poderosa o es más poderosa? Mirá, la verdad que no sé qué significa eso. Porque, mirá, la cámpora era una organización que una vez, en su momento, de alguna manera, acompañaba las políticas de Estado. Se decía que tenía que ver con una organización rentada, que en realidad eran todos contratados. Y la verdad es que luego de que ya no somos más gobierno, la organización sigue creciendo permanentemente. Y la organización es una organización política, como tantas otras, que hace militancia barrial, militancia social, que tiene espacios de mujeres, de adultos mayores, de niños. ¿Qué opinás de este episodio particular? Lo que dijo Cristina el viernes, lo que dijo Novarecio, el pedido disculpas de Cristina. Sí, me parece que es muy interesante que Cristina haya reconocido que si en sus palabras dijo una sensación, evidentemente Cristina tuvo alguna sensación y la expresó en ese momento. Pero evidentemente Cristina misma reconoció que esas palabras tal vez no fueron las acertadas y por eso despido disculpas. Y la verdad que en ese sentido lo que me parece importante es rescatar eso. Que Cristina, que nosotros los políticos, que los periodistas, que los bomberos, los médicos, puedan pedir disculpas. ¿Ustedes sienten que hay un blindaje mediático con el gobierno? ¿Coincidís con eso que dijo Cristina Albiarnas? Y como dijo Laje también, ¿no? Antonio Laje lo dijo esta mañana. Si querés lo tenemos, avisame. Y Ramón Indar. ¿Y Ramón Indar lo dijo acá donde está? A ver, vamos a prueba número uno, que no la aporta ella, la aportamos nosotros. Lo que dijo Antonio esta mañana. ¿Cristina se refiere al blindaje mediático que tiene este gobierno, que lo tiene? Sí, lo tiene. Desde ya que lo tiene. Pero también lo tuvo Néstor Kirchner el blindaje mediático. ¿Y ella misma? Sí, ella me parece que... Mucho más él. Cristina Fernández, te diría que, y sobre todo lo del campo, ahí terminó de romper con todo. Pero Néstor Kirchner tuvo un enorme blindaje mediático. Sí, él sí, ella ya tuvo bien. Y de hecho, chicos, a ver, ¿quién firmó la fusión multicanal Cablevisión? Néstor Kirchner. Entonces, ahí hubo un blindaje, de este blindaje mediático que existe y es recontranotorio con este gobierno. Lo que uno no lo puede plantear de acá, lo que no puede se asombrarse de Cristina Fernández, porque Néstor Kirchner tuvo el mismo blindaje mediático. De hecho... Esto es a lo que vos te referías. Sí, me parece interesante que lo plantee, además, la G, ¿no? Porque nosotros lo venimos diciendo como... No prejuzgues. No, 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 no. Como periodista, digo, me parece que nosotros lo venimos diciendo. Nosotros venimos diciendo que el gobierno tiene un blindaje mediático, digo, es sabido. Nosotros, en particular la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Que suceden cosas como la que sucedió la semana pasada. Que un periodista le hace una semi-media pregunta y termina diciendo las barbaridades que dijo, como por ejemplo que la desocupación aumenta porque cree... Anoche lo, claro. Anoche lo, claro. Bueno, lo que digo es, el ejercicio de cuando te hacen un poquito una repregunta, ¿cómo responden, no? Pero yo sí creo que hay un blindaje mediático. Pero, Pablo, 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 Pablo. Perdóname, yo creo que en el caso puntual de Novaresio, que es el mismo protagonista, yo hice un repaso hoy de la entrevista, tocó 22 puntos, creo que tuvo un tono muy cordial con la doctora Kirchner, llamativo porque nunca ha dado una entrevista, y la semana pasada en su programa le hizo una entrevista durísima a María Eugenia Vidal. Y no pasó nada. Yo creo que el tema del rol del periodismo, ¿sabés quién lo determina? La gente. Con el control remoto, comprando un diario, apagando o no una radio. ¿Vos creés que no hay un blindaje, Pablo? ¿Vos creés que no hay blindaje, Pablo? ¿Tu postura? Pero, perdóname. ¿Vos creés que no? Escuchame. ¿Ese mencionó? Escuchame, escuchame. Si el blindaje es un blindaje a nivel pauta, economía o algo por el estilo, no lo sé. Chicos, estamos invitadas. Después lo debatimos nosotros. Lo que te pregunto es lo siguiente, porque ustedes hablan de un blindaje. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la sospecha? ¿Que el blindaje, que es un amparo económico que dan para que no los critiquen, que es un temor a que vuelva Cristina? Cristina, ¿por qué lado lo razonas vos? No, temor a que vuelva Cristina. No. Me parece, primero, por lo de Namareza en particular que vos decías, me parece, insisto, que Cristina reconoció que en sus palabras habrá habido algún grado de desacierto y pidió disculpas. No, porque recuerdo la semana pasada o hace dos semanas, la reta, no sé si recuerdan, al día siguiente que María Eugenia Vidal salió con la campaña tan fuerte, la reta en Parque Norte, vieron que dijo dos facciones de kirchnerismo, y uso la palabra textual, se cagaron a tiros, y fue textual, por eso usamos la palabra. Y acá el jueves se arrepintió. Y después, exactamente, eso quiero decir, que fue, todos nos quedamos medio sorprendidos, porque aparte la reta dio una expresión medio abrupta, además no eran facciones de kirchnerismo porque era un grupo que es cercano al gobierno. Y después pidió disculpas, y me parece que está bien. Y así como pidió disculpas, y ya está, y nadie más está debatiendo el tema, me parece que Cristina también pidió disculpas, y en ese sentido me parece que es interesante. De buena manera, te quería preguntar, como militante de la cámpora, ¿qué sentiste vos cuando la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que si ganaba Axel Kicillof, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, iba a gobernar la cámpora, que era, bueno, Máximo Kirchner, y de alguna manera la respuesta del lado del kirchnerismo fue que era una suerte de agravio. ¿Por qué sería un agravio pertenecer a la cámpora en todo caso? Primero lo que sentí cuando ella dijo es que está preocupada. La sensación que me dio es que está preocupada, que está intentando evadir los temas que hoy nos preocupan a los bonaerenses, que es la desocupación en la provincia de Buenos Aires. Hoy María Eugenia Vidal tiene 12% de desocupación en la provincia de Buenos Aires, 500 escuelas sin gas, hace unos meses de hecho explotó una escuela en el municipio de Moreno, cortes de luz permanentemente, una situación grave. Las persianas cerradas, bueno, no es necesario que yo abumbe. ¿Qué es un agravio lo que ella dijo? Me parece que lo que veo, lo que yo veo particularmente, me preguntaste lo que sentiste, es que está intentando correr el eje de la discusión para hacer una campaña relacionada a agravios individuales y no a los problemas de la gente. Esa es la sensación que me dio. Bien. ¿Qué sentís que dicen, Luana, cuando desde el oficialismo dicen cámpora? Vos recién explicaste lo que era, sin embargo, la palabra cámpora la usan desde otro lugar, desde otra motivación. ¿Qué sentís que les quieren decir cuando hablan de escamporista? Sí, me parece que sí, que ha habido durante todo este tiempo un trabajo de estigmatización de una organización política, social, como es la cámpora. También ha habido en otros sectores. Pienso en el embate fuerte que dio la gobernadora con los docentes, recordemos hace dos años atrás. ¿Producto de qué? De que había una ley de paritaria nacional docente que no se estaba cumpliendo y hubo un sector de los docentes que, de alguna manera, dieron una batalla en el marco de eso. Y terminó en un embate fuertísimo donde los docentes eran mafiosos. Así como los docentes eran mafiosos, la cámpora llegaron a decir que éramos narcotraficantes. Eso te iba a preguntar. Narcotraficantes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un trabajo permanente de demonizar la figura de la cámpora para que luego alguien diga, es la cámpora, y pareciera ser que es una mala palabra. Ahora volvemos. No, hay una pregunta si la hago. Voy a ser acusada de machirulo, así que no te la hago. ¡Oh, la cela! ¡Hacela, sí, sí, que la haga! ¿La querés hacer vos? ¿La querés hacer vos? Hacela vos. No, no sé cuál es. No sabes cuál es. No, no, no. Pero quiere verte machirulo. ¿Te quiere ver machirulo? Sí, sí, quiero que pueda ser la hilacha. O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Cuál es la pertinencia? Bueno, es el rumor en el mundo de la política que sos la... No, lo que pasa es que hay sectores del periodismo que supusieron... Pero me dijiste que no, ¿eh? No, sí, ahora te voy a contestar. Que supusieron que porque yo era segunda candidata diputada... Tenés razón. ...habían identificado que eso tenía que ver con que yo era la novia de Máximo Kirchner. Muy bien aclarado ese punto. Y en realidad, lo que yo creo, que en realidad es como una reminiscencia en la sociedad machista. Machista y creer que una mujer tenés razón en eso. Muy bien contestada. Creo que si fuera la novia de Máximo Kirchner, no sería candidata. O sea, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!